Hoy voy a probar la comida más típica de pasto, el cuy. ¡Los sanariños! El cuy, el cerdo, la mujer y el marrano se comen con la mano. Bueno, ¿esto es el cuy? Sí. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Esta es la cabecita. Huele muy rico. Vamos a probar. Yo de mascota cuando estaba pequeño también tenía un hamster, entonces parece un poquito raro ver la cabeza, pero vamos a probarlo. Es como un pollo duro. ¿Pero está rico? ¿Me gusta? Bueno, esta son bastante duros. Como si la piel es bastante dura, es como de la lechona un poquito. Voy a probar la pata, que está bastante duro. Por eso dije, ¿cómo con la mano? Ahora sí. Esta parte de la mitad sí me gusta más. Está bueno. No, la verdad es que sube esa polla. Para mí, al menos. Está muy delicioso. Sabes que soy la reina del... No, la verdad es que sube esa polla. No, la verdad es que sube esa polla.